Estamos presentando Los Títeres Estamos presentando Los Títeres ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no soy un niñito? ¿Por qué juego con muñeca? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo se han portado? ¿Qué quieren hacer hoy día? ¿Qué? Yo no puedo Mi papá dice que yo no me puedo bañar en la piscina Porque no sé nadar Está mirando a mi papá Bueno Ya A la una A las dos Y a las tres ¡Al agua! 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 ¡Y al agua! ¡Al 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 agua! Amén. 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 Amén.